Lamentablemente se produce el accidente Es derivado al hospital San Bernardo con poli-traumatismo El traumatismo encéfalo-ucraniano No sabe por dónde bajar Lamentablemente este hombre de 76 años Ayer cerca de las 7 de la tarde falleció Producto de las heridas El otro accidente se produjo en el norte En Paragalla, en la medianoche Donde un hombre de 61 años Murió un señor nuevo Jaime Y la mañana de este lado Terminó impactando Contra un coche diferente Luego los médicos confirmaron que El deceso se produce por un ACB En este caso Lamentablemente terminó con la vida de este hombre Que luego impacta contra el cifo Que de cemento esto ocurrido En el barrio de 356 viviendas Descartada al hospital Muchísimas gracias Javier Noves de la mañana 14 minutos en la hora sentida ¿Eh? ¿Bueno? ¿Sí? Tira la cabeza Tira la cabeza ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Sí? Me parece que sí Siempre ha sido increíble Ahí estamos escuchando un poco la voz de Jaime Dabla Vamos a escuchar Completita En esta gran samba Una gran creación Entre otras cosas que habla de Vamos a hacer mi amor a la zafra Tenemos que levantar Hora del sol de la tierra Cuajada en las fibras ¿Tiene una letra? Tiene una letra Tiene que hacer un video esto ¿No? Tiene que hacer un video Saludar a la gente que está en la ruta En el camino A la gente que anda por los valles A la gente Que sabe de zafra Ha trabajado en la zafra Y al que no sabe de zafra Es un señor Que les va a gustar muchísimo Aquí escuchamos Eduardo Falú Jaime Dabla Vamos a la zafra Los de Salta Y la enorme voz De Jaime Dabla En la mañana De Radio Salta Épica del trabajo Al campo azucarero Lo deslora El machete De los peones Aferros Que pulsean La fuerza De sus músculos Tenso Con el nervio